Se alegra, ché, dice, a gozar, dice, esta es, eh, eh, radio, coma, bom, 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 bom Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca, que le llamaba piedad Estaba comprometida, estaba comprometida, con un torito de sociedad Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca, que le llamaba piedad Estaba comprometida, estaba comprometida, con un torito de sociedad Y yo le pedí permiso pa' contraer matrimonio, con un torito pintado, que dice que es un demor Ay, 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 la vaca blanca se me marchó, ay, 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 ese torito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me marchó, ay, 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 ese torito se la llevó Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca, que le llamaba piedad Estaba comprometida, estaba comprometida, estaba comprometida, con un torito de sociedad Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca, que le llamaba piedad Estaba comprometida, estaba comprometida, con un torito de sociedad Y yo le pedí permiso pa' contraer matrimonio, con un torito pintado, que dice que es un demor Ay, 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 la vaca blanca se me marchó, ay, ay, ese torito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me marchó, ay, ay, ese torito se la llevó ¡Jumpió! ¡Eso! ¡Rijo! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Y ahora sí! ¡Llegó la alegría! ¡Claro que sí, compañito! ¡Ay, tona mañana de la serranía! Soy una pastora, que llora, que llora Una querida, mucho la adoraba En su tierra fuera, la cosa fundida Llora, 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 patrocita Dile a Dios que vuelva por la mañanita Llora, 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 patrocita Dile a tus ojitos con agua verdita Llora, llora, patrocita ¡Ey, ey, ey! ¡Dice! ¡Eta! ¡Y las manos arriba, arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! Tal vez en enero, en el de febrero En la primavera, porque la venuda Una querida, mucho la adoraba En su tierra fuera, la cosa fundida Llora, 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 patrocita Dile a Dios que vuelva por la mañanita Llora, 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 patrocita Dile a tus ojitos con agua verdita ¡Ay! ¡Ojos azules! ¡Oye, como lo ven! ¡Parecen al gato! ¡Gato! ¡Ojos azules! ¡Color de cielo! ¡Quién desaguantra para mirar! ¡Ojos azules! ¡Color de cielo! ¡Quién desaguantra para mirar! ¡Ay, qué valor! ¡Ay, qué conciencia! ¡Quién desaguantra para mirar! ¡Ay, qué valor! ¡Ay, qué conciencia! ¡Y desaguantra para mirar! ¡Ay! ¡Rico! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ey, ey! ¡Gato! 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 Color de grana, y en desaguambra para besar Bajo rojado, color de grana, y en desaguambra para besar ¡Ay, qué valor! ¡Ay, qué conciencia! Y en desaguambra para besar ¡Ay, qué valor! ¡Ay, qué conciencia! Y en desaguambra para besar ¡Ay! ¡Faltando, saltando! Así Aunque me maten a palo ya Estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya Estoy resuelto a cualquier valor ¡Ay, qué valor! ¡Ay, qué conciencia! Y en desaguambra para besar ¡Ay, qué valor! ¡Ay, qué conciencia! Y en desaguambra para besar ¡Ay! Señoras y señores Estamos los tropicales de oro Con cariño Y la palma ¡Ay! Viviré en el campo En el campo triste Una bocina ¡Ay, qué conciencia! Que la toco yo Que el día también pasaba Con ella Porque yo La amaba Con toda temporada Por ella lloré Por ella lloré Por ella lloré ¡Ay, qué conciencia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay ! Con que me vuelven a vivir ¡Así es! Señoras y señores ¡Ey! 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 Y se acabó ¡Gracias!